Muy buenos días, un gusto enorme saludarlo con los detalles del pronóstico del tiempo. En esta mitad de semana tenemos cielo despejado, ambiente apenas fresco en la ciudad de Monterrey. La imagen desde Canal 28 que le compartimos nos indica esta condición de cielo despejado con presencia de bruma y a la espera de temperaturas muy cálidas a calurosas por la tarde, pero mañana llega un sistema frontal. Tome en cuenta que hay posibilidades altas de lluvia de manera ocasional aquí en la entidad, así que esté preparado para ello. Y tenemos la imagen satelital, tiempo estable, todavía predomina en gran parte de la república, aunque aparece algo de nubosidad en sectores del centro de nuestro país. Ya tenemos en la mira a este sistema frontal extendido desde el norte de Chihuahua hacia el estado de Texas y la zona de los grandes lagos en la Unión Americana interactúa con una línea seca. Este frente va a seguir su curso hacia el sureste en las próximas horas y mañana lo tendremos aquí en interacción con aire húmedo desde el Golfo de México, cortesía de la influencia de los anticiclones. En este caso, este centro de alta presión se ha movido más hacia el este, permite el ingreso de humedad desde el Golfo hacia la costa de Texas, también al noreste mexicano, la humedad y el sistema frontal traen lluvias de manera ocasional, eventualmente alguno de esos chubascos puede ser fuerte, pero la tendencia según los modelos de pronósticos que tengamos lluvia ligera a moderada el día de mañana, desde la madrugada, casi todo el día, durante la tarde y todavía en la noche, inclusive el viernes en horas de la madrugada y de la mañana, es posible esta condición de lluvia. Luego tendremos cielo medio nublado y después del avance de ese sistema frontal, de este, otro frente va a llegar en el transcurso del domingo y regresan las posibilidades de lluvia. Para hoy en Monterrey, 32 grados, lo que esperamos después de mediodía, 35 será la máxima, día caluroso, con cielo soleado, mayormente completamente despejado, escasas nubes todavía antes del anochecer y hacia las 10 se incrementa la nubosidad, cambiando el cielo a medio nublado y en la madrugada del jueves ya tendríamos potencial de lluvias. Así que cielos despejados para las próximas horas, por la tarde también, con mucho calor, medios por ahí altos 30 en las máximas en partes bajas y hacia la noche se incrementa la cobertura nubosa. Podemos notarlo, como el sistema frontal se va aproximando, incluso ya en la parte norte de Coahuila se observan algunos chubascos, en el norte de Nuevo León es mayor la nubosidad presente, también en el área de Laredo y el sur de Texas, y en la madrugada ya tendríamos cielo cubierto en gran parte de la entidad con esa condición de lluvia posible. Temperaturas máximas, sí, las tiene aquí, 35 grados en China, en Linares, 35 en Monterrey, 33 en Anáhuac y en Sabinas, 34 en Cerralbo. Por la noche tendremos temperaturas en los medios bajos, 20, 23 a 24 grados centígrados, 22 en Montemorelos, Galeana con 13, Doctor Arroyo con 16, ya tomando en cuenta que tendremos cielo de medio nublado a nublado variable. Para hoy, máxima de 35, soleado, caluroso, brumoso, seco, viento ligero del este, y los próximos días, mañana, lluvia de forma ocasional, mínima de 18, máxima de 24, ojo que la probabilidad es de un 60 por ciento durante el día, puede generalizarse en algún momento, lluvia aislada temprano el viernes, mínima de 17, fresco, temprano, máxima de 30, sábado con mucho sol, llegando a 31 por la tarde y el domingo, el próximo sistema regresa aquí a la entidad de las lluvias, máxima solamente de 26 grados. Mi cuenta de Twitter es arroba David Faz, le deseo muy buen día, mucho ánimo, pásala bien.